Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a El Recomendador Una sección que hacemos de forma mensual aquí en el canal, vuelvo a recordar, estoy yo solito a estos vídeos porque ya me estoy de vacaciones Ya me iré yo de aquí a unos meses y seré yo el que le dé envidia Oye, El Recomendador, ¿ya sabéis cómo funciona esto? De forma periódica, una vez al mes, lo que hacemos es una recopilación de preguntas En este caso las hemos dejado en la comunidad de Topes de Gama dentro del canal Hemos formulado una pregunta y nos habéis contestado mogollón cientos y cientos de vosotros con comentarios Siempre os decimos que con esta sección tenemos la intención de echaros un cable y sobre todo intentar ayudaros en el momento de la decisión de compra Ya que es un momento bastante difícil porque cada vez hay más dispositivos Oye, os invito a como hacemos cada vez en los comentarios porque mucha gente dice Oye, es verdad, lo digo mucho, es una coletilla Pues eso, si este vídeo llega a 25.000 likes, el mes que viene volveremos con la sección Y sin más dilación, comenzamos Venga, vamos con Bernie por 320 ¿Hay algo mejor que el MI9T? Sinceramente no, Bernie A día de hoy, por ese precio, es el teléfono a comprar sin duda Hay muchas preguntas de Xiaomi y quiero hacer un apunte Y yo te juro que intento evitarlo Pero es que el 90% de las preguntas que me hacéis son de teléfonos de Xiaomi O sea, yo ahí no puedo hacer nada Vamos con Acel TC Smartphone con buena cámara por menos de 200 euros Aquí hay algunas alternativas curiosas Hicimos un vídeo de los mejores teléfonos por debajo de 200 Yo, por menos de 200, priorizando la cámara Seguramente me compraba un Xiaomi Mi A2, por ejemplo O un Mi8 Lite, que tenía algo de mejor cámara que el Redmi Note 7 Quizás serían dos alternativas curiosas El A2 o el Mi8 Lite Sol, vale la pena comprar algún equipo Xiaomi de gama alta En comparación al resto de compañías Considerando precio, prestaciones y calidad Ojo, estos, quiero decir Aquí hay un análisis fácil y uno un poco más completo El fácil es decir, sí, claro, merece la pena Porque es insultantemente más barato Un Xiaomi Mi 9 es mucho más barato que un P30 Que un S10, que un OnePlus 7 Pro, etcétera, etcétera Un Mi Mix es mucho más barato que el resto de sus rivales directos Sí que es cierto, y con el malo corazón Que si hablamos de super gama alta Aquí no estamos hablando del Xiaomi Mi 9T Hablamos del tope de gama De los teléfonos más top Los fabricantes más caros tienen mejores cosas Por ejemplo, quizá no en hardware, absolutamente Pero las velocidades de carga La propia batería en el caso del Mi 9 en particular Las cámaras son mejores En el caso de Huawei, de Samsung, del propio Pixel De algunos otros exponentes Así que sí Otra cosa es si hablamos de la relación calidad-precio Que ahí no tiene rival, sin duda Pero sí que es cierto que pierdes algunas cosas Pero también te estás ahorrando mucho dinero Vamos con Joan Andrés Cano Ramírez ¿Vale la pera el Pixel 2 XL? Sinceramente creo que no O sea, depende del precio, ¿no? Entiendo que puede estar un precio bastante suculento Porque habrá bajado de precio El Pixel 3 XL, sin ir más lejos Creo que está bajando de una forma muy notable Ya que el Pixel 4 está a la vuelta de la esquina Yo, sinceramente, salvo que estuviera muy, pero que muy económico Yo no me lo compraba Marcos Vidal ¿Pixel 3 pequeño o iPhone XR? Me gustan ambos sistemas operativos Valoro cámara y pantalla Pues vamos a ver La cámara, a mí me gusta más la del Pixel 3 El software, pues lo que a ti te guste más Yo eso, Android Yo me quedo con Android en este caso Pantalla Pues aquí pasa algo curioso Ninguna de las dos pantallas son excelentes Pero sí que es cierto que el Pixel 3 tiene mucha más resolución Yo, sinceramente, en estos dos me quedaría con el Pixel 3 Y yo cuando hablamos del Pixel 3 normal Yo te recomiendo que le eches un vistazo Al Pixel 3a O al Pixel 3a XL Quiero decir, es que te vas a ahorrar un dinero Y la pantalla igual no está en top Pero vas a tener En el caso del XL vas a tener más batería Vas a tener prácticamente la misma cámara Dale una vuelta, eh, Marcos Igual te he jodido aquí, pero yo te lo recomiendo Bertolt, JR, sin límite de dinero ¿Cuál sería el mejor móvil o el más completo ahora mismo? Sin entrar en precios Por ejemplo, los teléfonos más completos El OnePlus ID Pro El Note 10 Obviamente que acaba de salir Pero es muy completo Sería el mejor exponente de Samsung Por decir alguna cosa El P30 Pro A falta del Mate Sigue siendo uno de los mejores exponentes del mercado Esto sin límite de dinero Quiero decir, son los más caros Pero son también los que tienen más extras El OnePlus tiene uno de los mejores software Y por ejemplo, también tiene los 90 Hz de pantalla El P30 Pro Tiene una batería Y unas cargas rápidas increíbles Y además tiene seguramente La mejor cámara del mercado Por lo menos la más versátil El Note 10 Tiene un hardware increíble Tiene muchísima memoria Y luego también tiene el tema del stylus, ¿no? Son como los más completos Vamos con Fran Bancho ¿Qué smartphone me compro? Con un presupuesto de 600-750 Estaba entre el S10 O el OnePlus 7 Me interesa el software Saludos desde Argentina Si te interesa el software Antepon El OnePlus Por delante de Samsung Por el simple hecho de que Actualiza más Y la experiencia es mejor Por 750 Llegas a un OnePlus 7 Pro Yo me lo compraba Yorikero Marquechea Con un presupuesto de unos 70€ ¿Qué auriculares tipo Buds? Me recomendarías Busco que sean los más pequeños posible Y un buen ajuste Cuando decimos el análisis De los Redmi AirDots Que hemos publicado hace muy poquito Que cuestan 25€ A mí me encantaron Los recomendamos un montón Pero un montón de gente Me dijo un par de fabricantes Vamos a intentar comprarlo Es que no recuerdo ni el nombre Era un nombre de un fabricante chino Que no había visto en mi vida Pero un montón de gente Los escribió Y vamos a intentar analizarlos Te digo esto Por si quieres tener un poco de paciencia Porque lo vamos a probar ¿Hay alternativas por 70? Sí, creo que los de Huawei Cuestan un poquito más Los Buds son más caros Yo sinceramente Es que los de Xiaomi De 25€ Los Redmi AirDots Es que están muy bien Y te gastan 25€ Y los pruebas Y me dices que te parecen Ya te digo No son los mejores Pero es que tiene una relación Que le da precio asombrosa Aitor Muñoz Móvil que corra Los juegos bien Como mucho 400€ Si quieres potencia Sobre todo Tira por procesador de Qualcomm Que son las que mejor GPU tienen Y en este caso Yo siempre digo Que si quieres un teléfono muy potente El Pocophone F1 A día de hoy Es el mejor exponente También te digo Y luego os contestaré Un poco más adelante Si quieres un móvil potente A buen precio Tener un poco de paciencia No os puedo decir nada más Guiño Guiño Daniel Borges Honor View 20 O MI9 La cámara no es tan importante Pues si para ti La cámara no es tan importante Yo me compraría El Honor View 20 Quiero decir por qué El hardware Como tal El procesador Me gusta más El 855 Que no cabe duda Pero el Honor View 20 Por ejemplo Tiene algunas cosas mejores Por ejemplo Como es la autonomía En tema del panel La verdad que los dos son fantásticos El panel del View 20 Estaba muy bien No sé Echale un vistazo Valoro muy bien Son dos compras magníficas A mi el MI9 me encanta Pero tiene una batería muy justita Lo que quizá en esta compartida Me decantaría por el Honor Vamos con Mario Berasategui Bazán Topes de gama ¿Qué me recomiendan regalar a mi madre? 60 años Lo usaría para tomar fotos a sus nietos Estoy dentro de un Xiaomi Como mi madre Estoy dentro de un Xiaomi Con Android Go O el MI A2 Lite ¿Habrá otro mejor? MI A2 Lite De verdad Es una perita O sea Está por 119 euros ahora 4000 mAh No es feo Tiene una cámara digna Android One De verdad Teléfono barato El A2 Lite Vamos con David Liqueta Quiero un smartwatch Que pueda contestar Whatsapp Ver correo Spotify Estoy entre el Gear Sport O el Watch Active 200 euros de presupuesto Pues hombre Hay bastantes diferencias Los dos son de Samsung Sí que es cierto Que si quieres contestar Whatsapp y demás Es una de las pocas alternativas Económicas Quiero decir Honor y Huawei También tienen relojes Que duran la batería Una barbaridad Que son muy bonitos Pero no tienen tantas capacidades ¿No? Están algo más limitados Yo me compraría el Watch Active También decirte que ha salido El Watch Active 2 ahora Que costará 250 Que mejora algunas cosas Pero si no el Watch Active Está bien A mí me gustó Y es bastante bonito Juan Santa Cruz Hostia Yo tenía un amigo en mi cole Un compañero de colegio Se llamaba Jordi Santa Cruz Quién sabe Si he velado estos vídeos alguna vez Jordi Si estuvieras viendo un saludo Mi A3 o Redmi Note 7 En todos los aspectos Hicimos una comparativa Yo desde aquí Mira te dejamos una tarjeta Con la comparativa Del A3 y el Redmi Note 7 Y esto es bastante fácil De explicar La compra A nivel económico Es el Redmi Note 7 Es el teléfono Como más equilibrado ¿Vale? Por 179 euros Puede que sea una compra Más inteligente El Redmi Note 7 Es más Cuando hicimos el análisis Del Redmi Note 7 Le pusimos el sello De recomendado por topes de gama En el A3 No se lo pusimos Aún así Valora algunos aspectos importantes El A3 tiene poca resolución De la pantalla Es cierto Tiene poca densidad Y es una cagada Ahí Xiaomi la ha cagado No cabe ninguna duda Pero a mí A título personal No me hace desechar El teléfono Porque tiene Android One Que yo lo valoro Tiene 4000 mAh Que con 720p Es un mecherito Y tiene la mejor cámara Por menos de 250 euros La compra más sensata Quizá Es el Redmi Note 7 Porque te ahorras un dinero Y es un telefonazo Si buscas cámara y software Yo me pensaría El A3 Es mi opinión Borja Fernández Soy un chico de 17 años Que solamente usa el móvil Para Instagram Whatsapp Y Youtube Tengo un S10 Plus Me rentaría venderlo Por 600 Y comprar un OnePlus 7 Un Mi 9T Y con lo restante Que me sobre Comprar un monopatín De Xiaomi Pues hombre Entiendo que lo que dices Es que lo vendes Y te da para comprarte Un teléfono de esos Y además el monopatín Pues no estaría mal Porque el OnePlus 7 Y el Mi 9T También están muy bien Y si te puedes tener El móvil y el patinete Y te hace servicio Pues yo creo que está bien Igual te compras Tener un teléfono Demasiado potente Y demasiado top Para tus necesidades Que es algo que suele pasar Yo lo entiendo Yo lo haría Si cualquiera de esos dos No te vas a arrepentir Y lo que te ahorras Pues oye Te lo gastas en otra cosa Está bien A correo Tengo un LG G7 ThinQ Busco mejorar en batería Fácil Pero sobre todo Como en cámaras Sin perder en resolución De pantalla ni audio Presupuesto Trescientos y ochocientos Que no sea OnePlus ni Oppo Porque son caros en México Puede ser del año pasado Seiscientos Ochocientos No sé cuánto cuesta en México Claro aquí me pillas Yo por seiscientos ochocientos A día de hoy Puedes comprarte Perfectamente un P30 Pro O te puedes comprar un S10 Fácil Y tienen mejor batería Y tienen mejor cámara Sobre todo en el caso De Huawei Echad un vistazo Yo intentaría tirar Para un gama alta De estos Sin duda Sería mi compra O si no Pues tírate a los Xiaomi De turno Sí Sí Cualquiera de estos Ahora entenderéis un poco Estos silencios Que estoy haciendo Por algo en concreto Ahora os lo voy a intentar explicar Gerardo de los Ríos Flores Quiero buena potencia Batería de larga duración Y una buena cámara Presupuesto de setecientos dólares ¿Cuál me recomiendan? Potencia Batería Buena cámara Setecientos dólares Lo mismo O te compras un teléfono Depende de tu país Aquí en España Por setecientos euros Ya te puedes comprar Lo que te digo Un P30 seguramente Un S10 Pero pongamos que no Pongamos que tienes que Comparte un teléfono más De un escalón por debajo Buena cámara Batería de larga duración Y buena potencia Por ejemplo El OnePlus 7 Tendría bastante sentido La cámara no es Super super top Pero la batería La potencia Y el software Está bien Sin otras alternativas Por lo típico de Xiaomi Te ahorras muchísimo más dinero Te compras un Xiaomi Mi 9T Si pudieras llegar Al OnePlus 7 Pro Podría ser También una opción Bueno depende Es que aquí varía mucho El tema de los mercados Vale Aquí viene el momento De mi silencio Incómodo Durante este recomendador ¿Se sabe algo De la salida De la venta Del Mi 9T Pro? Yo Mark No sabemos nada No tengo ningún tipo De información Solo te recomiendo Un poco de paciencia A ver si nos dicen algo Pero yo no sé nada Paciencia ¿Vale? Matías López Herrera Móvil en torno A los 400 500 400 450 Busco pantalla Batería Cámara Llevo toda la vida Con Samsung Y me gusta mucho Saludos desde Extremadura Yo sinceramente Matías Por 400 450 Te recomendaría Paciencia Pero si te gusta mucho Samsung Si eres un enamorado De la marca Y quieres seguir Por ejemplo El Samsung Galaxy A70 Está muy bien No sería mi elección Yo seguramente Te recomendaría otro Pero si te gusta Samsung Pues oye No te vas a equivocar No es un mal teléfono Mario Versatelli Bazán Hostia Hemos seleccionado dos de este Ha sido totalmente fortuito La cámara más parecida Al Google Pixel 3A Pero con la mayor cantidad De batería posible Y con un buen sonido Presupuesto de 400 dólares Mira Las mejores cámaras Buen sonido Mejor batería La cámara más parecida O paciencia O te compras el Xiaomi Mi 9T Y le metes la Google Cam Y a correr Le metes la Gcam Y fuera Arturo4102 ¿Crees que el OnePlus Pro Es la mejor opción En este rango de precio? Pues es difícil Porque no es perfecto Pero puede que sí Que sea una de las mejores compras Que puedes hacer Es cierto que por 750 Ya hay rivales Que han bajado algo de precio Ya puedes encontrar un S10 Que en algunas cosas Puede ser algo mejor Puedes encontrar un P30 Pro Que en cámara es mejor Pero sí que es cierto Que el OnePlus 7 Pro Es espectacular O sea Es un teléfono increíble A mí me encanta Seguramente sería uno De los teléfonos Que yo me compraría Lo único que me lastra Es que es muy grande Para mí Por mi tipo de usuario Pero es fantástico El OnePlus ha hecho Un muy buen trabajo Aún así Hay cosas de gama Gama alta Que no tiene DBP6 Mayor potencia Menor precio Pocophone F1 O paciencia José Francisco Ortiz Lozano Hola Recomiendan un Xiaomi Mi 8 6 128 x 370 O alrededor de ese precio Hay móviles mejores o más completos El propio Xiaomi Mi 9T Yo lo compraría por delante Del Mi 8 Álvaro García Mejores móviles con Android One Pues hay un montón de alternativas Tiene Xiaomi Que son los reyes Tienes el A2 Lite Tienes el A2 Si quiere gastarte muy poco Tienes el A3 Que pese al tema de la pantalla Es un teléfono Con una muy buena cámara Luego tienes el Motorola One Vision Que no está nada mal Es un teléfono que está muy bien Ojo con ese de Motorola Que era un poco menos de 300€ Y era bastante bonito Luego tenemos los Nokia Nokia sabéis que sigue apostando En teléfonos de gama media Gama media alta También con dispositivos Con Android One Tenemos los Pixel Por 399 Por 479 El Pixel 3A XL Luego tenemos los Pixel En la gama alta Joder Hay un montón de alternativas Con Android One Está genial La verdad que hay un montón De teléfonos Para poder comprar No sé Depende Afortunadamente Esto está muy guay Porque ahora Por fin Este año en particular Tenemos teléfonos Con Android One Teléfonos que se van a actualizar Mucho a lo largo del tiempo Por lo menos dos años De forma garantizada Desde los 119€ Del Xiaomi Mi A2 Lite Hasta los 900€ O 1000€ Casi que puede costar El Pixel 4 XL Cuando salga Así que si quieres Android One Tienes mucho donde escoger Seguramente haremos un vídeo Ahora estoy pensando Con los mejores Android One Del mercado Vamos con Chucky Reus La mejor opción Por 150€ O menos Yo por 150€ O menos Me compraba El Xiaomi Mi A2 O me compraba El A2 Lite Y si te pudiera gastar Un poquito más El Redmi Note 7 Por ejemplo Pero si no puede Gastarte más de 150€ El A2 O el A2 Lite Seguro Así que nada Chicos Chicas Esta ha sido La nueva sección Del recomendador Un mes más Os vamos a recordar Apoyar esta sección Si os ha gustado Dejarlo mediante los likes Si alcanzamos 25.000 likes El mes que viene Os comprometo Que yo estaré aquí Dando la turra Con el recomendador Para mostraros Y traeros las mejores Recomendaciones Del panorama De los smartphones Bajo Mi humilde opinión Así que nada Un abrazo a todos Tened un poco de paciencia Lo que os queréis Comprar un teléfono Y nos vemos muy pronto Adiós